El Centro Cultural Inés Elvira trae las mejores actividades para vacaciones. Niños, jóvenes y adultos pueden participar. Los jóvenes y niños del barrio Inés Elvira en la localidad de Ciudad Bolívar ahora pueden encontrar una alternativa para estas vacaciones en el Centro Cultural que reabrió sus puertas para el servicio de la comunidad. También hay un cineclub, también hay un filtrón, también hay un que va a ser una pequeña muestra de todo lo que se está haciendo acá. Sabemos que todos los niños, adultos, jóvenes, todos vengan y se den cuenta. Porque Inés Elvira se impingue por amor a Bogotá, que también es un amor a Bogotá. Y además que también se impingue por ser un barrio de los más sanos y con toda la juventud que necesita mucha gente. En este momento, Inés Elvira es un centro que queda en el proceso para ver el tiempo. Y integrar a la comunidad, a la gente, a los niños, 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 a los niños. Y también hay un centro que nos hallamos para hacer un proceso. El objetivo de estas actividades es ofrecer opciones de entretenimiento y cultura a los jóvenes y niños de este barrio y abrir las puertas a los nuevos conocimientos para descubrir nuevos talentos. Es importante que los muchachos desempeñen esas actividades porque también no están en la calle, no están dejando malas cosas. No están aprendiendo para el futuro. El miércoles y jueves, o sea, es totalmente gratis para los niños y jóvenes. Los niños y jóvenes y los adultos, fotografía para los niños y mi familia. que trabajan con los niños que están haciendo a los otros años. Pues el que es lo que nosotros queremos es promover entre los niños, entre los jóvenes, con esa cultura que está tan perdida, ¿sí? Y, pues, además de eso, que aprovechemos el cuerpo libre con los niños de acá, es muy importante que los falleros que nosotros queremos incentivar con los niños, son falleros y no solamente nos sentamos ahí a que ellos, sino también esa falta intelectual que ellos necesitan para que no caigan diferentes conductas, ¿eh? Las puertas del Centro Cultural Inés Elvira están abiertas para todo aquel que desea aprovechar su tiempo de vacaciones rodeado de cultura y entretenimiento. Se está invitando a todas las comunidades, a todos los sectores que vienen a los niños, que vengan los jóvenes, que es un salón y está abierto para todas las personas que quieran asistir y que quieran estar con nosotros. Aquí se les está dando una muestra de fútbol para que los niños integren. Se invitaron, como dijeron que los niños y niñas, ponemos a los puestalleros para que participen en los puestalleros. Para aprender más parte de nuestra obra, en lo que entran los sentimientos, que tenemos los instrumentos, ¿sí? Si por lo que les tenemos, la luz de maduro, en el proceso de alto, nos invitamos a que se entreguen el atabismo en un trabajo en grupo, en lo posible, un solo, todo el tiempo, porque también manejamos esa problemática en la que podemos y muchas otras cosas más. En la otra duda, después, tenemos las puestas abiertas al principio, prácticamente, para que tenguyan un contacto con nosotros.